Música La casa, porque la señora que cuida la casa le dieron, desde el sábado estaba en la guarda y llegó tempranito hoy. Cuando ella llega, haya todo roto allá, o sea, la puerta rota, el puertón de adelante roto, se llevaron cuatro plamas, valorado casi de las cuatro en 200 mil pesos, y nada, hasta ahora es eso lo que hay. Es impecable, esto no se puede vivir aquí, porque aquí roban ahí, roban ahí, nadie sabe quién fue, tú me entiendes, pero hay que darle seguimiento a esto, hay que darle seguimiento a estos ladrones. Sí, sí.